Una de las telenovelas que nos hicieron estremecer y llenó nuestras tardes de entretenimiento sin duda fue Primer Amor a Mil por Hora. Seguro que sí la recuerdas, pero te contamos que ya han pasado 21 años desde que se estrenó Primer Amor a Mil por Hora. Pues no quieras hermanita, por mí pueden irse todos al demonio. Y para refrescarte un poco la memoria, la telenovela narraba la historia de la humilde quinceañera Giovanna Luna y de los obstáculos que tendrá que superar en su lucha por encontrar la felicidad. Esto al lado del apuesto y humilde León Baldomero, el amor de su vida. Así también estará Marina, una adinerada chica que tendrá muchos problemas en casa, pero que en un momento le llegará el amor. Y aunque al inicio lo desprecia, al final conocerá muy bien al amor de su vida. Y Manol, así transcurrirá la historia, donde los jóvenes se empeñan en vivir su mundo a mil por hora sin pensar en las consecuencias. Así luce el elenco de Primer Amor a Mil por Hora a 21 años de su estreno. Anaí, conocida en la telenovela como Giovanna Luna. ¿Tú te quedaste con la otra mitad? En la telenovela es una chica humilde que en su tiempo libre trabaja en una cafetería para ayudar con los gastos de su casa. En la historia, ella está enamorada de León. Así es como luce actualmente a los 38 años de edad. Cuno Becker, conocido en la telenovela como León Baldomero. Pensé que ya querías que dejara de meterme en tu vida, ¿no? En la telenovela es un humilde mecánico que quiere mucho a Giovanna, pero que tendrá que luchar mucho para estar con ella, porque su relación será rechazada por muchas personas. Así es como luce actualmente a los 43 años de edad. Ana Lajevska, conocida en la telenovela como Marina. Te dije, estaba cambiadísimo. En la telenovela es una chica adinerada, hija de una reconocida actriz, con quien tendrá muchos conflictos. Ella está enamorada de Imanol. Así es como luce actualmente a los 39 años de edad. Valentino Lanús, conocido en la telenovela como Imanol. No me imagino a ninguna mujer resistiéndose a mis encantos. En la telenovela es un educado y guapo joven que ha regresado a México después de haber terminado sus estudios en el extranjero. Él se enamorará de Marina, pese a su desprecio en un inicio. Así es como luce actualmente a los 46 años de edad. Mauricio Islas, conocido en la telenovela como Demian. Ya me di cuenta que no me vas a creer nunca, Giovanna. En la telenovela es el promiscuo y malvado primo de Marina, quien se obsesiona con Giovanna, pese a que ella le deja claro que no quiere nada. Él se va a aliar con Priscila para destruir la relación de Giovanna con León. Así es como luce actualmente a los 48 años de edad. Arlette Terán, conocida en la telenovela como Priscila. ¿Por qué iba yo a cuidarla mientras tú te ibas a tu pueblo a Chihuahua a presumir sus mugrosos 15 años? En la telenovela es la envidiosa hermana de Giovanna, quien al sentirse desplazada del círculo familiar, ha volcado su amargura en contra de Giovanna, prometiéndose a sí misma quitarle a León Baldomero por las buenas o por las malas. Así es como luce actualmente a los 44 años de edad. Leticia Perdigón, conocida en la telenovela como Catalina. Me provocan tanto hasta que estallo. En la telenovela es la madre de Giovanna y Priscila, quien pese a su situación económica insiste en que la muchacha tenga una fiesta de 15 años. Ella se opondrá a la relación de León y Giovanna, debido a la baja condición económica de él. Así es como luce actualmente a los 65 años de edad. Mariana Prats, conocida en la telenovela como Pilar Camargo. ¿Qué lío tonto te traes con Imanol, corazón? No bajaste ni siquiera a cenar con todos. En la telenovela es una afamada actriz, madre de Marina, con quien suele tener muchos problemas. Así es como luce actualmente a los 63 años de edad. Sebastián Ligarde, conocido en la telenovela como Antonio Iturriaga. Sabes que cuando me necesitas, siempre estoy a tu disposición. En la telenovela es un hombre de negocios turbios, que tiene una actitud hipócrita que lastimará mucho a su hija Marina, causándole trastornos nerviosos. Así es como luce actualmente a los 67 años de edad. Daniela Luján, conocida en la telenovela como Sabrina. Yo sería Sabrina Decano. En la telenovela es la hermana menor de Giovanna y Priscila. Así es como luce actualmente a los 33 años de edad. José Elías Moreno, conocido en la telenovela como Esteban Luna. Me mato trabajando para que Giovanna y Sabrina estén en el colegio que tú escogiste. En la telenovela es el padre de Giovanna, quien trabaja mucho para poder mantener a su familia. Así es como luce actualmente a los 65 años de edad. Ya sabemos un poco más de nuestros actores favoritos, cómo se encuentran actualmente y a qué se dedican. Ya que nos dejaron un gran recuerdo que no olvidaremos nunca. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.